Chicos, chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a Polygon Aquí estamos en el mismo mapa que la partida anterior, pero en este caso, de día Bueno, me gusta, me gusta este mapa, ya sabéis que ya lo comenté en el episodio anterior, me gusta Parece un mapa chulo Vale, nos acaban de quitar el punto A Bueno, vamos a jugar un poquito a este multiplayer A este juego de acción multiplayer Eh, competitivo De disparos No hace falta que eso explique Uh, acaban de capturar el punto A, vale No sé si estoy yendo bien por aquí Estoy bien ubicado, mal ubicado Je ne sais pas Vamos a ver si pillamos alguno despistado Si podemos ayudar a mis compis a conquistar el punto A ver, me preocupa que me vengan por la espalda, sinceramente Estoy capturando, no sé cómo Pero bueno, ahí estoy A ver si alguien viene a apoyarme, tipo, que estoy solo Creo Vale 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 Capturado el punto Nice Uh, colega, colegas, 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 colegas Soy colega Somos colegas Todos somos colegas Tranqui Bien Muy bien Objetivo conseguido Hemos capturado el punto Vamos a alejarnos Vamos a esperar a que vengan No sé si este es un buen sitio O no No lo sé No tiene pinta, ¿no? La verdad Está liando ahí dentro, eh Y están intentando quitarnos el punto otra vez Que nos lo han quitado, de hecho Oh, oh ¿En serio? Joril Qué precisión Voy a bajar un poco de lumen Porque lo tengo altísimo Y estoy ya no sordo Ahí Mejor Estaba reventando los tímpanos Como si fuese la vida real Disparando un fusil al lado del oído Guau Me están reventando, eh Por lo que veo Sí, sí No, la partida está más que perdida Me temo No lo he matado No lo he matado ¿En serio? ¿He matado al tío ese? Yo pido el bar aquí, eh Porque... Madre Tependo tiraco en el cuello que le he pegado Asoma, asoma A ver Uh Se la he llevado, eh No lo he matado Pero se la he llevado Ahí va Ahí va Bueno, me ha matado una granada Pero al menos me he cargado el tío ese Ya está Uy, qué pena Qué pena Empezábamos bien, eh Lo estábamos siendo mal Lo estábamos siendo mal Bueno Primera partidita Vale, subimos puntitos Nice Y de VIP también Creo que desbloqueado VIP por un día Gratis Si no me equivoco Vamos a salir A ver si nos dan otro mapa diferente Porque generalmente se suele repetir el mismo mapa Así que a ver si sale Toca alguno Distinto Y estoy ahorrando Y estoy ahorrando para comprarme la G36C Uh, vamos Uh, de noche Bueno Vale, cuidado, cuidado, cuidado No me lo he dado, tío What? ¿Eso era un hacker? Creo que es la bienz que veo en este juego Un hacker Sinceramente, eh Sí, sí Eh, tiene que serlo, ¿no? O eso Ha sido un glitch del copón Que tampoco he visto en mi vida ¿Alguien hacer eso? Vale, vamos a... A calmarnos un poquito Vale, hay un tío por ahí Se lo ha llevado Y se lo ha llevado Venga Vale No puedo escuchar un silenciador Puede ser Desde aquí Vale, creo que es el mismo de antes, eh Oh, qué pena Big fool Vale Bueno Game on Game on Uy, estamos perdiendo Tonepaliza, además, eh Otra partida que va a ser breve, tío Qué rabia Parece el hacker, ¿no? Creo Un poco rápido, ¿no? Me parece Uy, lleva 81 muertes Sí, sí Se mueve muy raro Sí, sí Mega hacker Mega hacker Es que rabia, tío Qué pena, tío Hace uno cargo, tío Ya por... Hombre, ¿no hay, tío? ¿En serio? ¿Qué estoy dando? Asoma, asoma Venga Venga, muerto Que rabia, tío Puñetero hacker Bueno, vamos a jugar otra Salimos ese servidor O lo que sea Porque es, claramente Mira que Yo ya pensaba, eh Mientras jugaba Digo, mira Este juego, por suerte Ni en el Battle Beat Nunca me encuentro hackers, tío Eh, pues mira El primero de ellos Venga, va A ver cuál toca ahora Sandstorm Ok Ah, este arma Este arma no Vale Estamos Puf, partida súper igualada Nice Me gusta, me gusta Vale Puntos muy dispersos Por lo que veo Hay un franco Ahí arriba Que no sé Si está sumando La cabeza por ahí Vale Vale Me han dado ayuda Me han de disparar, ¿no? Vale Hay un tío ahí dentro A ver si asoma No Esa la que le he visto, creo Buena 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 Y el franco ¿Está por ahí todavía? Creo que no Vale Vamos a avanzar Uy En otro momento Conseguí hacer esto, tío Conseguí subirme aquí Y hacer Y subirme al Borde este, tío Era un momento Una ubicación maravillosa Vale No se ve mucho, tío No veo a nadie Del bando enemigo Uy Granada Vale Venga Nos movemos Lástima Lástima Vamos a Vamos a cambiar Ah, hubiese podido poner las car Es cierto Hubiese podido poner las car Uf, qué susto, tío Voy a ponerla, va Voy a ponerla Bueno Venga Así también Subimos de nivel El arma Conseguimos Attachments Para la misma Oh, pensaba que era un colega, tío Pensaba que era un colega Había entrado antes que yo Estaba lento ahí Estaba muy lento Hay que disparar siempre En caso de duda Hay que disparar Y chao Y chao Qué pena He dudado Vacilado un segundo Y cuidado Que nos están empezando A ganar terreno Están conquistando Todos los puntos Vamos a ver si pillamos Que susto, tío Qué susto, tío Bueno Conquistamos el punto C Ahí como Rambo Este se une en la fiesta Hasta el último momento Pero bueno Ha sido cosa mía Estoy orgulloso Aquí no hay bajo Esta mira es malísima, tío No se ve nada No se ve nada No se ve nada Que pena Que pena No tenía piñas, ¿no? Hay una piña en estado Que pena Era el C, ¿no? Ya la han capturado Vale, aprovechamos la La tormenta para movernos Bueno, me he matado Lo he matado con la granada Lo he matado, lo he matado, lo he matado Post-mortem Kill post-mortem No, no, no Uff, me ha salvado un compañero, tío What? Ah, he muerto yo Me he suicidado Vale, bueno ¿Qué le vamos a hacer? Muy buena, buena, buena El combi, buena Vamos a apoyarle Venga, maturamos un punto Los ricos puntitos Me acaba de reventar con la Desert Eagle Rupees Vale Vamos a calmarnos un poco Vale, uno muerto Y el otro también Jajaja Jugada maestra No lo esperaba esto No me lo esperaba No me lo esperaba ya este Buah, pasa que con esta mira, tío Con esta mira Y desde esa estancia No le doy ni de broma No, no, no 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 he cargado Casi, tío Tiene que cambiar de arma Ese era Este de los míos Este de los míos Casi lo mato, eh Llego a recargar bien, tío Y la jugada Lamentable y cómica del año Madre mía Panda de mancos Lo que pasa cuando se junta Dos mancos Uf Granada espectacular, eh La que acabo de tirar Venga La cabeza Tiene que apuntar Vale Imposible Con este arma Y a esta distancia Imposible Vamos a por la vida A por las granadas A por todo Venga Capturamos 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 Vale Uy Se ha disparado Un franco, eh Cuidado Cuidado Se ha encargado el compañero Va a venir alguien seguro Escucho, eh Oigo No voy a campear Eso voy a esperar Ah, era Vale Nada, el colega Era el colega ¿Y esto? Oh, maravilloso Lugar Vale A ver aquí Grande el compi Me acaba de salvar la vida Me acaba de salvar la vida Me acaba de salvar la vida El compi He matado a uno Pero he matado a otro ¿He visto uno ahí? ¿En el balcón? No Pues igual sí, eh Uh, vamos Doble kill Y salvamos el punto Y nivel Uh Nos faltaba Igual había que desbloquearla Primero Ah, por nivel Ya tenemos nivel 14 Y ya tenemos La G36 Perdón C Desbloqueada Lástima Buena, buena, buena Buena por su parte Bueno, buenos Stats Me gustan Atención Nada mal Lástima Hasta la última No sé si le estoy yendo Sinceramente Vamos a ir a por el C O por el B El B Mejor no Está más cerquita Por aquí llegamos Ahí, Peña Ahí, Peña Casi, casi Casi Pero nos queda Un poquito rápido ya Es una hiperazo Lo han pegado ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido, tío? ¿Qué es ese? ¿Es compañero este? Ah, es compañero, tío No le vi al icono, tío Eso estaba viendo, eh No le vi al icono, tío 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 Venga, venga, venga Por el punto A por el punto Estamos hinchándonos a capturar puntos Let's go Y con esto ya vamos a finiquitar la partida Venga, defendemos No te puedo creer ¿En serio? Buena, buena, buena por su parte Muy buena Pero ya no tiene nada que hacer Esto ya termino aquí Uy, casi la meto Casi la meto, lo tonto Ayuda, me han dado ayuda Venga, no se como, pero me han dado ayuda Y quedan ya Listo Vamos, ganamos Muy bien Ahí está, subida de rango Claro que nos hemos hinchado a puntos en esta partida Let's go Vale Bien, 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 bien Tienda Armas Nos queda todavía para comprarla Pero bueno Llegaremos Llegaremos ahí Y estoy seguro que va a ser un pedazo de arma Y nada A ver, sí A ver si tenemos alguna cosita Especial ¿Cómo sería eso, tío? Me he olvidado No, aquí no Es Es donde Donde es que podemos ver las Ahí Tronco ¿Qué pasa, tronco? Aquí nada En el cañón nada Ópticas Bueno, tenemos Ah, bueno, bueno Tenemos punto rojo Y es algo mejor que la porquería que tenemos Linterna no la quiero para nada Strap Tampoco Y coloración Tampoco Bueno, muy bien Pues nada, chicos, chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Like, comentarios Y hasta el próximo vídeo Chao